Andrea sigue un tratamiento de reproducción asistida para su proyecto de maternidad en la clínica Eugene. Pero con la crisis sanitaria del COVID-19, tiene dudas sobre si puede ir a la clínica y en qué condiciones se desarrolla el tratamiento. Bien, Andrea, no te preocupes, porque la clínica ha adoptado todas las medidas para garantizar tu seguridad y la del personal sanitario. Para empezar, tendrás un acceso reservado solo para pacientes. A tu llegada, te pediremos que te pongas una mascarilla y que te desinfectes las manos. El gel hidroalcohólico estará disponible en la entrada. Segunda etapa, te colocarás delante de un termómetro infrarrojo que te tomará la temperatura para garantizar que no tengas fiebre. Además, todo el personal llevará mascarilla y los mostradores y recepciones estarán equipados con pantallas de metacrilato. Ya estás en la clínica para tu cita. Todos los espacios han sido acondicionados para guardar una distancia mínima de un metro y medio entre tú y el personal sanitario durante vuestro encuentro. Durante todo tu recorrido, nuestro equipo está disponible para guiarte y tendrás a disposición gel hidroalcohólico para desinfectarte las manos si fuera necesario. Y en cuanto a los cuidados médicos, todos los espacios de consultas médicas, así como los baños, se desinfectan después de cada paciente. De la misma manera, todos nuestros médicos y personal sanitario llevan un equipo completo de protección para garantizar la seguridad de todos. Andrea se ha quedado tranquila. Va a poder avanzar sin complicaciones su proyecto de maternidad. Y no te olvides que puedes consultar cualquier duda con nuestros médicos en videollamada antes de tu visita. Para más información, visita nuestra página en eugin.es